¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer pimientos del piquillo rellenos de bacalao, que es una receta fácil de hacer y que está súper deliciosa. Es una opción sabrosa y saludable para disfrutar de una receta llena de sabor, rica en vitamina C, proteínas y omega 3. Se puede preparar para almorzar o cenar en el día a día o en ocasiones especiales, ya que es una receta bastante vistosa y elegante. Esta receta viene incluida en nuestro segundo libro, Cocina con Carmen, con 100 recetas fáciles para triunfar en diario, que se puede encargar en cualquier librería de España o por internet. Así que si queréis hacer esta receta, os dejo los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo y ¡vamos a comenzar! Empezaremos haciendo el relleno de bacalao para los pimientos. Así que en una sartén a fuego medio-alto pondremos 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Una vez que esté caliente, añadiremos un diente de ajo picado, una cebolla pequeña y los iremos moviendo de vez en cuando hasta que se hayan sufrito un poco. Haremos lo mismo con 300 g de bacalao desalado y 50 g de harina de trigo, aunque podéis usar maicena si queréis hacer una receta sin gluten. Tras un par de minutos, bajamos a fuego medio y agregaremos media cucharadita de sal, un poco de pimienta molida y 250 ml de leche. Se mezcla y lo iremos moviendo todo con frecuencia hasta que se haya espesado. Una vez listo el relleno, lo pondremos en un recipiente y lo dejaremos cubierto con un paño o un film mientras continuamos con la receta. Ahora pasaremos a hacer la salsa. Para hacerla, pondremos otras 2 cucharadas de aceite en una sartén a fuego medio-alto. Cuando esté caliente, añadiremos un diente de ajo, una cebolla y dejaremos que se sofríen un poco. También sofreiremos 3 pimientos del piquillo y 90 g de tomate triturado con un poco de sal. Por último, agregaremos 200 ml de caldo de pescado o agua y lo mezclaremos. Retiramos la sartén del fuego y trituraremos el sofrito con ayuda de una batidora de aspas o en un vaso batidor. Cuando la salsa esté a nuestro gusto, la pondremos en una sartén o cacerola y continuaremos con la receta. Ya tan solo nos falta rellenar los pimientos del piquillo con el relleno que preparamos, que en este tiempo se habrá templado. Así que con ayuda de una cucharita, cogemos un poco del relleno e iremos rellenando los pimientos. Una vez listo lo colocamos en un plato y haciendo lo mismo con el resto, a mí me ha dado para rellenar 12 pimientos. Para terminar nuestra receta, colocamos los pimientos rellenos junto a la salsa. Les ponemos un poco de perejil picado. Y esperaremos unos minutos a que se calienten a fuego medio. Aunque si queréis, también se pueden consumir fríos. Con las cantidades que hemos hecho, nos da para unas 4 raciones como esta. La mezcla de sabores de los pimientos dulces y el bacalao salado crea una combinación única que es difícil de resistir. Así que espero que os guste. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a me gusta. Suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos. Y si quieres más recetas tan riquísimas como esta, no te pierdas nuestro último libro. Cocina con Carmen con 100 recetas fáciles para triunfar a diario. Un besito y hasta el próximo vídeo.